¡Suscríbete al canal! Se ve que vienen muchísimas cosas Así que bueno, vamos a abrirlas y vamos a ver si valió la pena Porque esta, como ven, me costó $3.99 Así que pues vamos a abrirla juntos Y vamos a ver exactamente qué viene aquí Bueno, pues vamos a romperla por aquí Y empezamos a sacar cosas Ok, lo primero que viene es este dragoncito Este está bonito, no sé exactamente de qué serie será Pero me recuerda a las muñequitas estas de Disney No sé, a ver, es de Disney Ah, sí, de hecho dice Disney Me recuerda a las muñequitas de Disney Este podría ser como el dinosaurio de Aurora Podría ser, no sé Pero está bonito, está súper bonito O sea, bueno, viene este Y viene una Daisy Duck Ay, este está súper bonito también O sea, viene esta, es la patita Daisy Viene un... Es este, una cangrejo Así Ay, qué bonito Vean, viene un bebé de... Sylvain and Family O Catering Critters Está ahí metido su bracito por aquí Vamos a sacárselo A ver... Ahí está Ahí está Vean, está bonito Es un bebecito Viene una sillita Ah, podríamos sentar el bebecito aquí en esa silla Sí, perfecto Es una silla como en forma de... De conchita Viene también este Que es un Mickey Ah, este está muy padre Es un Mickey Mouse Ah, un trencito de Mickey Muy cute Y viene un carrito Y este es un carrito de Bert De Plaza Sésamo ¿A ver si se cayó algo? ¡Sí! Ay, vean Ella no la tenía Esta viene siendo una... Es una morinita Es una LOL Surprise morenita Está súper bonita Esta no la tenía Qué padre Súper cute Viene un... Sea Lion Una foca Viene esto Ah, este es como para dibujar Vean Es así Viene esta Ah, este está padrísimo Me encantan estas cosas Me encantan estas cosas Este viene siendo un Slinky Me encantan los colores de este Es como naranja con... Con naranja más fuerte Como un naranja más patito Ah, está precioso Me encanta el color que tiene Yo tengo uno grandote Pero ahora tengo este ¡Qué padre! Tiene un perrito ¿Qué es esto? Un mamut Un fidget spinner Que ya no... Ya nadie usa estas cosas Ah, vean Y este es de esos que tiene Esto también ¿Cómo fueron populares estos Hace algunos años? Y viene este Un carrito Tiene esto Que es como un... Ay, vean Está bien curioso Viene siendo como un rompecabezas Muy raro Viene otro de LOL Y es una gatita Una gatita negrita Viene un... ¡Ay! ¡Viene Poppy! Me encanta Poppy Vienen unas... ¿Qué es esto? Como unas... Alas de algo Un carrito Ah, esa está padre Es como una Elsa Pero al menos eso parece Elsa Ah, a lo mejor Es su bola ¡Sí! Porque acá viene otra Ah, entonces no es Elsa Parecía Elsa ¡Vean! Está padrísima No sé quién es el personaje Pero se ve muy padre Viene un conejito Viene un Shopkins Viene este Que viene siendo una tortuguita Una arañita ¿Este algo? No, no Creo que no Viene este Que está como de Little People Pero como de los más nuevos Porque de hecho está pesado Vamos a ponerlo aquí Un carrito Este que es de Cars Ah, esto está muy padre Y este otro carrito De... Dice Tonka De Ranger Hace un ruido A ver Hace mucho ruido Y bueno Pues eso ya fue todo Lo que veían en esta bolsita Por $3.99 Creo que estuvo bien esta bolsita Mis favoritos definitivamente Son el Calico Crater Me gustó la Daisy Duck Y esta Definitivamente mi favorita Es esta Me encantó No sé qué personaje sea Como les digo Pero me gustó mucho Y este El Skinky está padrísimo Pero déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiós Bye mis hermoso Bye mis hermoso